¿Por qué nace esta idea de hablar de finanzas personales dirigido a un sector en específico que se dedica a la abogacía? Porque justamente con motivo de la pandemia suscitada el año anterior tuvimos bastantes enseñanzas y bastantes aprendizajes en torno no solamente a nuestro ejercicio profesional, sino también a las cuestiones económicas inherentes al mismo. Es por ello que nuestra primera unidad, nuestro primer bloque, vamos a ver, en primer lugar son las enseñanzas de la pandemia. Ustedes tendrán algún conocido, algún colega, algún familiar o incluso, lamento si fue el caso, si ustedes se vieron en esa situación, de que a raíz de la pandemia y tener una sola... Por ahí vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Se vieron amenazados o mermados en la cuestión económica una vez que comenzó con el cierre de actividades. Recordemos que por cuestiones de salud, el gobierno, tanto federal como local, fue diciendo, estas actividades no son esenciales, entonces las cierras en lo que se va mejorando el tema de los contagios, de las hospitalizaciones, etcétera. Y ocurrieron despidos masivos en las fuentes de trabajo. Yo lo viví, en mi centro de trabajo fueron despidos de más de 150 personas, no, afortunadamente no fue mi caso, pero sí vi cómo varios colegas tenían esta problemática que nos deja la enseñanza número uno. Tener una única fuente de ingresos es fatal. Porque qué sucede, yo tengo una estabilidad laboral, una seguridad de que cada quincena estoy percibiendo un sueldo, llega la pandemia, llega el despido y que tengo absolutamente nada. En el mejor de los casos, una liquidación por el despido. En la mayoría de los casos no me queda absolutamente nada para seguir subsistiendo. La primera enseñanza de la pandemia es diversificación. No podemos, colegas, aún siendo profesionistas, depender de un solo ingreso. Ya sea que a esto le llamen sueldo, ya sea que le llamen honorarios profesionales, porque litigo de manera independiente, no puedo atenerme a que únicamente de una llave me caiga el agua. La diversificación tiene como sustento el hecho de decir, si yo pierdo la fuente de ingresos número uno, me queda la dos y me queda la tres. Por lo tanto, no me voy a ver completamente desprotegido ante una situación como la que vivimos. Es natural que no tengamos esa previsión, porque en ningún momento nos imaginamos que podíamos llegar a perder nuestra fuente de trabajo. El 2020 nos dejó la enseñanza de que sí puede pasar y probablemente vuelva a pasar en el futuro. Tal vez no por una pandemia, tal vez no por temas de salud, pero lo que sí nos debe de quedar muy claro es que estar atenidos a un solo tipo de ingreso no es lo más conveniente para nosotros. La enseñanza número dos, que está muy relacionada con este tema del cual ya platicábamos, es que todos necesitamos un fondo de emergencia equivalente a seis meses de nuestros gastos como mínimo. ¿Qué es lo que sucedió en los aspectos económicos de las personas con las que yo convivía? O sea, llega el cierre de actividades, llegan los despidos y te dan una liquidación de tres meses, cuatro meses de sueldo y dices, pues mientras se mejora todo, puedo encontrar otro trabajo y subsistir con esos tres o cuatro meses de sueldo. Tengo un caso de la vida real de un compañero de la empresa que lamentablemente hace nueve meses no encuentra trabajo por la misma situación de salud que estamos atravesando todavía. Entonces, lo recomendable desde el aspecto financiero siempre va a ser que tengamos seis meses de nuestros gastos como mínimo, no seis meses de ingreso. Vamos a separar esas dos partes de manera precisa. Todos aquí tenemos bien identificado cuánto percibimos aproximadamente al mes de manera regular. Deberíamos de tener también perfectamente identificado cuánto gastamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuesta nuestra vida mensualmente. Y háganse la siguiente pregunta para saber si financieramente estamos bien o mal al día de hoy. Si yo perdiera hoy mi fuente de ingreso, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir con lo que tengo ahorrado o con lo que tengo destinado para emergencias? ¿Puede subsistir un mes, dos meses, tres meses, un año? La respuesta va a variar de persona a persona, pero la realidad y los datos estadísticos del INEGI y otras instituciones que hacen análisis financieros en México nos dicen que más del 50% de la población adulta no ahorra a través de mecanismos financieros confiables. La tanda, el colchón, no son un mecanismo financiero confiable. Ahorita vamos a ver por qué. Pero la mitad de nuestros adultos en México no ahorran. Y eso es un dato alarmante porque esa mitad del país sí ocurrió también que por desgracia perdieran su fuente de empleo. Se quedaron en ceros. Sin fuentes y sin ningún problema para poder respaldar la cuestión de su subsistencia mensual. Entonces, esta lección número dos es que todos necesitamos este fondo para tener esa tranquilidad. Ojalá que nunca lo necesitemos. Ojalá que ese dinero esté ahí siempre disponible para nosotros. Pero si no, más vale estar preparados. Y seguramente conocerán a alguien o su entorno cercano que tiene esta situación. O la pandemia, llegaron los despidos y no tenía absolutamente nada más que deudas. Porque aunque yo pierda el trabajo y pierda mis fuentes de ingreso, el pagar renta no se detiene. El pagar luz no se detiene. El pagar las colegiaturas de mis hijos no se detiene. Los gastos siguen avanzando y siguen consumiéndome. Va a llegar un punto en el cual ya no voy a ser ni siquiera un poco sustentable para solicitar créditos, para hacerle frente a estas situaciones. Entonces, hay que ser muy consciente en este sentido, colegas. No porque nunca nos haya pasado nada o porque esta pandemia la hayamos sobrellevado sin despido. Vamos a pensar que estamos exentos de cualquier accidente. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, esta enseñanza B es valiosísima para nuestra profesión. Inciso C. El dinero no da la felicidad, pero compra tranquilidad. Creo que en esta frase podemos resumir lo que hemos venido platicando anteriormente. Además de la diversificación, si bien es una frase muy común de que el dinero no lo es todo en la vida y el dinero no nos va a dar la felicidad, lo que sí nos puede dar es tranquilidad. Y es esa paz que ya comentábamos de que ante cualquier contingencia, lo mínimo que yo tengo es un respaldo económico para no verme perdido en cualquier situación difícil. Entonces, tomemos estos tres consejos y empecemos a aplicarlos en la medida de lo posible en nuestra vida. Si yo en este momento no tengo un fondo de emergencias, vamos a empezar a crear un plan. ¿Cómo le hago para que en lo que resta del año yo pueda, aunque sea reunir un mes de mis gastos y tenerlo apartado, lejos de cualquier tentación? ¡Ay, Dios mío! Lejos de cualquier concepto en el cual yo me lo pueda gastar al siguiente mes. Lo necesito disponible inmediatamente y lo necesito fuera de mi alcance, si es posible, para no gastarme. Esto nos va a llevar, obviamente, a si el dinero me va a dar esa tranquilidad, ¿cómo voy a obtener ese dinero? Primero, ¿cuáles son los ingresos que nosotros los abogados podemos percibir, colegas? Porque esto nos va a llevar a una transición bien importante. En primer lugar, vamos a tener lo que ya todos conocemos, el tema del salario de un empleo. Este es el ingreso por excelencia de la mayoría de la población en México. Pero los abogados tenemos esta ventaja de que no solamente podemos ser empleados de una persona. Podemos trabajar de manera independiente y que obtenemos honorarios por juicios. Estas dos supongo que son el 90% de los ingresos de los que estamos aquí reunidos. ¿Pero qué creen? No son los únicos. Además, los abogados, ¿qué podemos tener? Honorarios por asesorías mediante videoconferencias. Y esto nace a raíz de la pandemia como un modelo de negocio que antes no se veía. El tradicionalismo jurídico, ¿qué nos decía? Reúnete con el cliente en tu oficina o llévalo a comer a tal lado. Y en ese momento cierran el negocio. Le das una asesoría y le cobras por ello. La pandemia y los tiempos modernos nos han llevado a la digitalización de la profesión. Al grado en que hoy en día ya se venden video asesorías. Te cobro por conectarme contigo una hora y resolverte el problema que tengas, el problema legal. Es un modelo bastante redituable, bastante escalable, porque no tenemos esa limitante geográfica. Personalmente, he asesorado a personas que se encuentran en Israel, en Estados Unidos, en Monterrey. Y es algo que materialmente no podría hacer siguiendo el viejo modelo. Porque no voy a volar hasta Israel a dar una asesoría de mil, dos mil, tres mil pesos. Porque no voy a ir a Monterrey a dar una hora de asesoría cuando de vuelo y aeropuertos y traslados en total son seis horas. Pero a través de los medios digitales, esas barreras ya se rompieron. Entonces, si colegas no están explotando todavía este modelo, los invito a que lo hagan. Porque no gastan absolutamente nada. Computadora, internet y conocimiento ya lo tienen. Y brindar un servicio digital después está cero y lo cobran en lo que ustedes quieran. Entonces, aprovechar este modelo de negocio que es bastante redituable. Otro modelo de negocio para abogados, dar clases en línea. De igual manera, anteriormente yo daba clases presenciales en una universidad. Se viene el tema de la pandemia, el tema de los cierres y nos trasladan a la modalidad en línea. No saben la ventaja que es poder enseñar desde tu sillón, desde la sala de tu casa, con toda comodidad, sin gastar, en desayunos, en transporte, perdiendo tiempo en el tráfico. Es otro modelo que también podemos buscar. Acérquense a universidades y busquen esta parte de ser docentes, obviamente en el derecho. ¿Qué tienen en común estos cuatro ingresos para abogados, colegas? Que hay una diferencia importante que viene con los demás conceptos. En los cuatro tipos de ingreso, a nosotros nos cambian nuestro tiempo por dinero. En el salario, vienes ocho horas todos los días, seis o cinco días a la semana, y yo te pago una cantidad quincenal. Honorarios por juicios. Pues abogado me va a llevar este divorcio, me va a llevar este crédito fiscal, me va a combatir esta resolución, y yo le voy a pagar, tengo que invertir tiempo en elaborar los escritos de demanda, en acudir a audiencias, en ir a juzgados, dar el seguimiento y demás. Una asesoría por videoconferencia. Se conecta una hora conmigo, abogado, y yo le pago la hora de asesoría. Clases en línea, lo mismo. Le pago tal cantidad por materia, le pago X cantidad por hora de clase impartida. Todos estos ingresos comparten, como nota común, que intercambiamos nuestro tiempo por dinero. ¿Pero sabían que hay manera de que los abogados generemos dinero sin gastar un solo minuto de nuestro tiempo? Vamos a ver tres ejemplos muy sencillos. El primero de ellos son los cursos. Ustedes pueden sentarse en su computadora a decidir en qué temas son buenísimos y diseñar un curso digital, a través de videos, a través de textos y ejercicios, que pueden publicar en plataformas como Udemy, como el tema de Cambridge, donde les permiten vender cursos al precio que ustedes quieran, y las personas los compran en el momento que ellos quieran, si son de utilidad clara. ¿Por qué este ingreso digo que no me va a quitar tiempo como los otros? Porque para que a mí me paguen el salario esta quincena, tengo que trabajar 15 días. Y si quiero que me paguen la quincena en diciembre, tengo que trabajar 15 días en diciembre. Sin embargo, el curso lo hago una vez y se puede vender 10, 100, 10 mil o 100 mil. Un curso en línea, un curso digital a través de videos y textos, lo creo una vez, me esfuerzo en elaborarlo obviamente una sola vez y se puede vender y replicarse tantas veces como mi marketing me lo permita. Este tipo de ingresos, vamos introduciendo los conceptos, se denominan ingresos pasivos, porque yo ya no estoy cambiando mi tiempo por dinero, porque hice el esfuerzo de crear esa fuente una vez y esa única vez que la hice, me creó diversas ramitas en la que el día 27 de mayo me compraron 30 personas y el 17 de junio lo compraron otras 10 y así hasta el infinito, porque el contenido digital no caduca. Habrá que actualizarlo, habrá que darle algún tipo de seguimiento, pero para nada voy a tener que trabajar de manera quincenal o gastar una hora o dos horas dando una asesoría. Es un ingreso que depende de un momento de creación y momentos de compra infinitos. El segundo ejemplo es regalías por libros u obras. Los autores de los libros tienen esta ventaja de que escriben o crean su obra una sola vez y la editoría los reproduce y los vende y les pagan regalías cada vez que se enajenan sus obras. Entonces, mismo ejemplo, me voy a dedicar a escribir un libro sobre el derecho fiscal, sobre el derecho familiar, sobre los derechos humanos, una sola vez. ¿Y cuándo voy a cobrar? Las veces que la gente esté dispuesta a pagarlo y a comprar ese libro. Yo puedo estar durmiendo, puedo estar de vacaciones en la playa y alguien está comprando mi libro. Entonces, me va a generar una regalía y son ingresos que yo genero sin ningún tipo de esfuerzo ni de intercambio de tiempo por dinero. Y el ejemplo final al que quiero llegar sobre el cual gira esta conferencia son los intereses y los rendimientos. Colegas, es muy normal ver solamente una cara de la moneda. En nuestro sistema financiero, nosotros sabemos que si vamos a un banco y le pedimos dinero, nos va a cobrar un interés. El interés es el precio del dinero, porque el dinero tiene un costo. Y a ustedes les van a prestar 100 mil pesos, pero les van a cobrar 150 mil. Esos 50 mil extras son los intereses que los bancos les cobran. Pero, ¿sabían que de la otra cara de la moneda, ustedes también pueden entregar dinero incluso a instituciones financieras y cobrarles intereses y rendimientos? Es uno de esos secretos o cosas que no nos enseñan jamás y que deberíamos aprender desde que entramos a la edad adulta, desde niños si me apuras. ¿Por qué? Porque este tipo de ingresos son por excelencia los ingresos pasivos más seguros que podemos tener. Yo no sé cuándo se me va a vender un libro o un curso, ni siquiera soy bueno para elaborarlos. No soy bueno para escribir una obra completa. No te preocupes. Los intereses y rendimientos funcionan igual. Puedes estar dormido o de vacaciones y tu dinero va a generar dinero. Deja de pagarle intereses a los bancos, que ellos te lo paguen a ti. Vamos a ver cómo aplica este principio en nuestro sistema financiero. Es la parte final de este webinar. Pero mientras, quiero que nos llevemos en la mente este recordatorio de que no siempre las cosas funcionan como nos platican que funcionan. No siempre voy a tener que ser yo el que le pague a los bancos intereses. Y mi dinero no necesariamente debe de estar bajo mi colchón, en una alcancía o con la tanda de la comadre, porque esos son medios informales de ahorro. Ese dinero puede ser dinero productivo, que solito se va multiplicando para crear un patrimonio más y más grande, como el efecto de bola de nieve. Entonces vamos a llegar a esa parte. Pero mientras, quiero que nos quedemos con esta parte. Que un abogado puede tener estos ingresos y muchos más al mismo tiempo, pero que tenemos aquellos que nos van a pedir a cambio nuestro tiempo y aquellos que nos van a pedir únicamente un esfuerzo inicial y que después van a trabajar de manera autónoma para nosotros. Si tienen alguna duda, pueden ir dejándola en el chat para que ahorita la contestemos. Mientras tanto, vamos a explicar esta parte de los ingresos pasivos, a la cual ya me refería brevemente. Los ingresos activos, la contraparte, la que todos conocemos, son una compra-venta de nuestro tiempo, colegas. Los ingresos requieren de nuestra presencia y de nuestra dedicación para materializarse. Si yo no doy una hora de asesoría, no cobro esos 1,500 o 2,000 pesos por mi hora de asesoría. Si yo no voy a trabajar, el patrón me va a descontar esas horas que yo no llegué o que llegue tarde. Entonces, estos ingresos, la recomendación que les hago, colegas, es que sean el combustible inicial para crear otras fuentes. Esto es, desde mi punto de vista, desde un punto de vista financiero, a lo que debemos aspirar es a tener más ingresos pasivos que ingresos activos, porque de esa manera voy teniendo libertad en cuanto a mi tiempo y estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque el ingreso pasivo es todo lo contrario. Genera ingresos de forma autónoma. Lo creas una vez y generan ingresos siempre. Su potencial es infinito. Deben de ser la fuente principal de ingresos, porque en la medida en que eso vaya sucediendo, me va a permitir crear más fuentes de ingresos. ¿Cuál sería el ejemplo perfecto del abogado? Pues el abogado que empieza trabajando en un despacho, después le salen alas, se sale del despacho y pone su propia firma. Al crear esta firma, obviamente él la tiene que trabajar, se tiene que esforzar al principio. Pero después de 10, 20 años, la firma ya tiene a otros abogados contratados, ya tiene a otros licenciados que se hacen cargo de absolutamente toda la organización. Y en ese momento, el abogado que comenzó siendo empleado dice, yo ya me voy. Ahí les dejo el changarro, nada más mensualmente me pasan mi dinero. Voy a cobrar tanto porcentaje sobre las utilidades. En ese momento, colegas, dejamos trabajando una maquinaria que nos da dinero sin que nos tome absolutamente nada de tiempo. ¿Por qué? Porque ya trabajamos el camino para dejar una firma funcionando. Porque ya reclutamos al personal más capacitado e idóneo para sacar adelante a la firma y que yo me pueda ir y dejárselas en sus manos, pero generando dinero también para mí. Y en el momento en que yo soy libre en el despacho y ya no tengo que estar 10, 12 horas revisando expedientes y analizando escritos y regañando abogados, ¿qué hago? ¿Me voy a dormir? Pues no, me voy a generar otro ingreso pasivo. Me dedico ahora sí a dar clases, me dedico a hacer mis cursos, porque ya estuve 20, 30 años litigando al frente de un despacho. Esa transición puede sonar a que lleva demasiado tiempo, pero hay bastantes pasos intermedios. Todos debemos empezar con un empleo formal, no me queda la menor duda. Va a ser muy difícil que logremos arrancar un proyecto de forma independiente, de forma emprendedora, desde cero sin haber transitado como empleado. Pero de que se puede lograr esa independencia, se puede lograr. Y la independencia financiera no es distinta. La independencia financiera es, yo ya no necesito estar ocho horas en una oficina para generar dinero. La transición debe de ser, una vez que mi proyecto personal, mi despacho, mis cursos, lo que sea, me dan igual o más dinero que mi salario, adiós a mi empleo tradicional, porque ya no lo necesito, porque yo ya subsisto con otros medios, los cuales no me requieren estar pegados a un patrón ocho horas y estar consumiéndome la vida para alguien más. Pero esas ocho horas que me van a quedar libres, no las voy a ocupar para descansar, las voy a ocupar en la búsqueda y creación de las siguientes fuentes de ingreso. Ese es el camino ideal, ese es el camino que propongo para poder alcanzar esa libertad financiera. Entonces, tengamos bien en claro esta diferenciación entre los tipos de ingreso que podemos percibir y hagamos la reflexión, como lo hicimos con el tema del fondo de ahorro. ¿En qué lado estoy? ¿Soy solamente de ingresos activos? ¿Tengo, aunque sea una fuente de ingreso pasivo que me genera, aunque sea un mínimo de dinero de manera mensual? ¿O todo depende de un ingreso activo? Y peor aún, todo depende de una misma fuente de empleo. Tengamos cuidado con esa situación y vayamos en la medida de lo posible transitando hacia el lado derecho, transitando hasta esa independencia de tiempo y de dinero. Por aquí creo que nos mandaron un comentario, denme oportunidad de leerlo. ¿Crear una firma jurídica como sociedad civil? Exactamente. El tema de la sociedad civil, un despacho, colega, sí le va a implicar una inversión de tiempo inicial, pero una vez que se dé la transición de la cual platicábamos, ya podemos decir que es un ingreso pasivo. Al principio va a ser activo porque si no estoy yo, que soy el socio fundador, que soy el que maneja los sitios en la empresa, que soy el que está con los clientes y el que revisa todo, el despacho no va a funcionar. Sigue siendo un ingreso activo. Ya me despegué de mi jefe, ya no tengo patrón, pero ahora tengo que trabajar el doble porque es mi proyecto y la responsabilidad recae en mí. Ya dejé la maquinita andando y funcionando de manera autónoma, perfecto, me salgo y ahora sí es un ingreso pasivo porque yo ya no tengo que hacer nada, pero mensualmente me vas a dar dinero por ello porque yo la creé, porque yo supe estructurarla de manera de que funcione de forma autónoma. ¿Ok? Vamos a hacer entonces una reflexión aquí. Si yo les digo que tenemos a dos personas que ganan 20 mil pesos al mes, cada una de ellas, les preguntaré cuál de los dos creen que es más sana financieramente hablando. Y la respuesta inmediata después de lo que acabamos de analizar debe ser, depende, depende de dónde provienen esos 20 mil pesos. En el ejemplo uno, tenemos a una persona, un abogado que trabaja en una firma, en algún corporativo y gana 20 mil pesos mensuales, que son el 100% de sus ingresos. Y de repente, ¿qué creen? Que llega el bicho del COVID y lo despiden. Ese 100% de ingresos se fue y no volverá. Y el abogado se ve en aprietos para buscar otra fuente de ingresos porque se quedó en ceros. Y en el lado B, tenemos a otro abogado que también tiene 20 mil pesos de ingresos. La diferencia es que abogado B solamente tiene un salario de 10 mil y el resto lo obtiene de distintos conceptos, como asesorías, clases, cursos, una tienda en línea e intereses de sus inversiones. ¿Qué pasa si al abogado le llega algún despido por tema de COVID? No pasa nada. Sigue teniendo 10 mil pesos de sus otros ingresos y va a buscar la manera de no quedarse pasivo. Va a buscar otro empleo, va a buscar otra fuente para seguir percibiendo 20 mil pesos al mes. Fíjense en la diferencia en la condición. En el ejemplo A, tenemos a alguien que lo pierde todo, que pierde su única fuente y pierde el 100% del ingreso. En el ejemplo B, tenemos a una persona con varias fuentes de ingreso que pierde la principal, el salario, que es el 50% de sus percepciones, pero que aún así tiene el otro 50% para buscar subsistir y para buscar realizar otro proyecto que le pueda dejar esos 20 mil o hasta más. ¿Ok? Entonces, dense cuenta la importancia de la diversificación en cuanto a nuestros ingresos y dense a la tarea de que por lo menos este año se creen ustedes mismos una fuente de ingreso adicional a la que ya tienen. Es que yo ya doy asesorías y yo ya soy asalariado. Busca otra. Da clases los fines de semana. En estos meses que quedan, elabora un curso y véndelo. Empieza a invertir para que tengas ingresos por intereses y por rendimientos. Creen una fuente de ingreso adicional al año por muy pequeña que sean y verán cómo les va a dar tranquilidad y nunca saben cuál va a ser la que va a explotar. A lo mejor ustedes subestiman el poner una tiendita de abarrotes, una taquería, un negocio de comida, lo que sea y al final resulta que eso les deja más que el ejercicio de la práctica jurídica. Entonces, no tengan ese aspecto mental de decir que los abogados no solo nos vamos a dedicar al tema de llevar juicios o trabajar para un gran despacho de abogados. Hay muchas formas de hacer dinero. Busquemos siempre crear una al año para que podamos explorar cuál funciona, cuál no funciona y tengamos esa tranquilidad en la que tanto hablamos. Vamos ahora al punto número 3 que se denomina ahorrar no es suficiente. Lo que ven en pantalla es un presupuesto en un formato tradicional en el que creo que todos los que alguna vez hemos hecho un presupuesto lo hemos plasmado de esa manera. Primero, pues cuánto gano mis ingresos, cuánto gano al mes, 20 mil pesos como ejemplo. Ahora, ¿qué sigue? Eso le tengo que quitar la renta, le tengo que quitar la despensa, los servicios, mi diversión porque también tengo que salir los viernes de abogados, hay que salir a divertirnos un rato y el pago de las tarjetas de crédito que hay como me persiguen. Entonces, después de hacer esta cuenta, tenía 20 mil y fui gastando en renta, de servicios, bla, 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 me quedaron mil pesos que voy a destinar a mi ahorro. Esa es la forma tradicional y errónea en la cual presupuestamos. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy pagando a todo el mundo antes de pagarme a mí mismo? Hay una premisa básica que hay que seguir. Págale primero a la persona más importante, a ti mismo. El ahorro significa que me estoy otorgando un porcentaje de mis ingresos y lo estoy reservando para mí mismo. ¿Por qué me preocupa más mi arrendadora, me preocupa más Telmex, me preocupa más Liverpool y me preocupa más las alitas que me voy a comer cada viernes saliendo del trabajo? ¿Por qué para mí eso es prioridad y es lo primero que le tengo que quitar a mis ingresos? Es una idea muy equivocada, colegas. Hay que cambiar la mentalidad y hacer el ejercicio al revés. Tenemos los mismos 20 mil pesos de ahorro, de ingreso. ¿Cuál es la diferencia? Que primero le quito mi ahorro para inversión y de ahí me queda mi presupuesto para gastos. Ya no tengo los mismos 20 mil para jugar, ya disminuyó porque le quité lo que voy a ahorrar para invertir y ahora sí me acomodo como pueda. Este principio que les estoy mencionando se traduce en asignar porcentajes a los gastos que tenemos de manera mensual bien identificados. Colegas, si ustedes al día de hoy no saben cuánto se gastan, estamos en un grave problema. Hay que identificar bien cuánto gano, cuánto destino para mi inversión o para mi ahorro y ahora sí qué gastos son necesarios y qué gastos son opcionales. En el ejercicio que pongo aquí en pantalla como porcentajes recomendados tenemos un 15% de mis ingresos a la inversión, un 75% a mis gastos necesarios que sí o sí los tengo que pagar y únicamente el 10% para la diversión. ¿Vale? El principio se traduce en primero ahorras después te ajustas con lo que te queda. Cambia bastante la visión, ¿no? De primero gasto y lo que sobre lo ahorro y pues si queda que bien y si no queda pues este mes no ahorré, no pasa nada. ¿Por qué no lo cambiamos? Primero ahorro y después voy a buscar la manera de sacar para mis gastos y es bien sencillo el principio, es como el tema de bajar de peso y estar en forma. Todos lo sabemos pero no lo queremos hacer. ¿Por qué buscamos dieta y gimnasios y rutinas? Si es bien sencillo, pechuga con lechuga, ya nos lo dijeron nuestras madres, tomar agua, dormir bien y comer saludable. Las finanzas es lo mismo, tienes que gastar menos de lo que ganas, así de sencillo. Y en este ejercicio que estamos haciendo vamos a introducir un nuevo elemento. Gano X cantidad, lo primero que le quito es lo que me voy a pagar a mí mismo, mi ahorro para inversión y después trabajo con los gastos. Hoy es que no me alcanza, tienes de dos sopas, o gastas menos o ganas más. Es bien sencillo, me falta dinero, busco crear esas fuentes de ingreso adicionales de las que ya platicamos. No es nada difícil, no quiero esforzarme más, no quiero ganar más dinero, pues gasta menos, ajusta esos gastos que tú sabes que no necesitas. Todos podemos hacer el ejercicio en este momento y se los prometo que la respuesta va a venir a su cabeza en un dos por tres. Piensen en este momento en cómo ahorrarían 500 pesos al mes adicionales. Seguramente pensaron en las salidas a los bares, en el Netflix, en el Amazon, en el YouTube, un montón de cosas que según nosotros necesitamos. Pero cuando llega alguna emergencia, algún recorte y hay que ajustarse el cinturón, sabemos que son las primeras cosas en salir. Entonces, si en este momento no tengo el suficiente dinero o creo que no me alcanza para ahorrar, cambiemos la mentalidad. ¿Cuáles de mis gastos opcionales puedo desechar por completo para empezar ahora sí a ahorrar para invertir? Piénsenlo ustedes mismos, hagan la reflexión y seguro que se les ocurren más de tres cosas de las cuales pueden prescindir. Pero aquí tenemos algunas preguntas. Allí tengo unos conceptos que me gustaría compartir con los compañeros al final del webinar. Espero se pueda. Claro que sí, Juan Aguilar, con gusto. Ahorita lo vemos. No se preocupe. Y gracias por la participación. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que ahorrar no es suficiente? El ahorro es un mecanismo en el cual yo simplemente voy perdiendo dinero. ¿Cómo que perdiendo? Si ahorrando estoy creando un patrimonio mucho mayor porque si yo ahorro mil al mes, al final del año tengo doce mil que no tenía. Sí, pero ahorrar es una pérdida de dinero por un fenómeno que se llama inflación, colegas. Estoy seguro que deben conocer el término. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Y ahí les va un ejemplo bien sencillo. Cuando yo era niño compraba con cinco pesos unas sabritas y un frutzi. Ahorita con cinco pesos no me compro ni siquiera las sabritas solas. Las sabritas valen 15 y el frutzi vale como 9 o 10 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Los productos van aumentando su valor. Entonces, mis cinco pesos de hace 10 años ya no me sirven ahorita para comprar lo mismo. Si ustedes creen que ahorrando 12 mil pesos al año van a poder comprar lo mismo el siguiente año con esos 12 mil, están muy equivocados. La inflación promedio en México está en un 4% anual. Esto es, cada año lo que ustedes pagan hoy con 100 pesos les va a costar 104 para el siguiente. y eso quiere decir que el dinero que está en su alcancía, en su colchón o en su cuenta de débito tradicional está perdiendo valor. Eso sin contar las comisiones que les cobran los bancos, el riesgo de que les roben el efectivo, se moje, se incende, se echa a perder, etcétera. Por eso hablaba de la importancia de transitar al tema del ahorro formal en instituciones financieras. Ya vamos llegando ahí, pero por lo pronto tengamos esa premisa inicialmente. Ahorrar dinero no sirve. El ahorro tradicional me hace perder dinero. Entonces, ¿qué hago? Invertir. La inversión es un proceso mediante el cual tu dinero se multiplica a sí mismo. ¿A qué tasas? Vamos a verlo en un ejemplo práctico ahorita. Pero vamos a ver este caso respecto al ahorro. Si yo ahorro mil pesos mensuales durante 10 años, bien sencillo, voy a tener 120 mil pesos. ¿Por qué? Porque mil pesos al mes son 12 mil al año, por 10 años 120 mil. Si yo esos mil pesos mensuales en vez de ahorrarlos los invierto durante esos mismos 10 años, no voy a tener 120. Voy a tener 191 mil pesos. Oye, ¿de dónde salen esos 70 mil adicionales? De los rendimientos que les platicaba al inicio. Hay instrumentos que por dejarles mi dinero, un plazo determinado, me van a pagar hasta un 10% anual de lo que yo les deje. Entonces, si yo nada más guardo mil pesos mensuales en mi alcancía durante 10 años, al final de este periodo tendré 120 mil pesos que van a valer menos. Recuerden la inflación. Esos 120 mil no son 120 mil de ahora. Son 120 mil dentro de 10 años que equivaldrían a un promedio de 80 mil pesos. Si yo esos mil pesos mensuales los invierto, se multiplica mi dinero de manera autónoma. Yo sin trabajar absolutamente nada, generé 70 mil pesos más en esos 10 años. Nada más por echar mis mil pesitos a una cuenta de inversión que sí tiene utilidad. Hoy es que 70 mil pesos no lo valen. Colegas, la constancia es la clave. Mismo ejercicio con 30 años. Yo ahorro mil pesos durante 30 años y al final tengo 360 mil. Yo invierto mil pesos durante 30 años y tengo un millón 900. Esto es, gané un millón 600 mil pesos de intereses. Gané un millón y medio de pesos sin mover un dedo. Simplemente transfiriendo de mi banca tradicional mis mil pesos mensuales a una cuenta de inversión regulada por todas las autoridades de México. Tampoco crean que esto es como esos esquemas famosos que hay en internet de dos sencillas aplicaciones. No es de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de medios formales y ahorita los vamos a ver con nombre y apellido. Vean la importancia del transcurso del tiempo, de la constancia y de la diferencia entre ahorrar e invertir. Si aquí hay alguien que ha ahorrado durante 30 años, haga el ejercicio para ver cuánto pudo haber generado si lo hubiese invertido a una tasa del 10% anualizado, que es lo promedio que se ofrece en México. Es ridículo que yo gane un millón y medio de pesos sin hacer nada con mis mismos mil pesitos mensuales. Y también es ridículo que no nos platiquen de esto en nuestra formación académica. Pero aquí lo tenemos. Somos afortunados de tener esta información a la mano, está en internet, no descubrí el hilo negro, es algo que siempre ha estado ahí, simplemente que no nos lo habían mostrado. Entonces, creo que quedó demostrado que ahorrar no es suficiente ni conveniente. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo invierto en México? ¿Qué inversiones me van a dar ese millón que tú me estás prometiendo? Tenemos de varias sopas. tenemos certificados de la tesorería, tenemos sofipos, tenemos bolsa de valores, criptomonedas o bancos tradicionales. Hay otros medios de inversión, simplemente me estoy centrando en los cinco más importantes y quiero hacer especial énfasis en los tres que son más seguros. Colegas, toda inversión conlleva a un riesgo. Nadie les puede ni les debe decir que una inversión es 100% libre de riesgo porque no es así. Estos cinco conceptos que tenemos aquí varían en porcentaje de retorno, de utilidades, de intereses, pero también varían en el plazo en que el banco se queda tu dinero, la institución se queda tu dinero y el riesgo que corre tu dinero al ser invertido. vamos a revisar entonces ejemplos muy concretos. Certificados de la tesorería para ponerle nombre CETES directo. ¿En qué consiste? Yo le presto dinero al gobierno federal a través de este instrumento que se llama CETE y me lo devuelven con un rendimiento. ¿Cuál va a ser el rendimiento promedio actual que tienen? 4% anualizado. Esto es si yo meto 100 mil pesos a CETES directo al final del año voy a tener 104 mil pesos sin hacer absolutamente nada más que depositar mi dinero y prestárselo al gobierno federal. Esos son los certificados de la tesorería. Esta es la inversión más segura que podemos hacer porque la única forma en la que yo perdería mis 100 mil pesos invertidos es si un país entero se va a la quiebra y eso es pues muy difícil que suceda. Entonces este 4% que me dan es muy bajito pero es por lo mismo quieres algo muy seguro muy conservador ahí lo tienes pero te doy el 4% anual no pidas más te estoy dando un retorno asegurado hay que tener en cuenta dos conceptos renta variable y renta fija CETES es renta fija porque me dicen cuánto voy a ganar yo ya sé desde el principio que voy a ganar el 4% está por contrato estoy firmando un contrato con Nacional Financiera con el gobierno federal no hay pierde no hay secretos y no hay ningún tipo de sorpresas esa es la renta fija la renta variable no la vamos a ver el día de hoy porque conlleva mucha más complicación pero son criptomonedas y bolsa de valores en bolsa de valores ¿qué sucede? yo compro una acción de Facebook de Apple de Tesla de cualquier empresa mexicana o internacional que a mí se me ocurra y la voy a vender a un precio mayor esto obviamente requiere un poco más de capital para poderse realizar el tema de operar en bolsa de valores lo puedes hacer desde mil pesos pero tus rendimientos pues no van a ser tan grandes como si operaras con cien mil pesos por ejemplo en la compra de acciones la compra de acciones tiene precisamente esta volatilidad de que puedo ganar hasta el cincuenta por ciento de retorno en un día no en un año y ya ha pasado ya sucedió durante la pandemia les pongo un ejemplo los coches eléctricos de Tesla esos coches que son tan famosos una acción estaba rondando por ahí de los doce mil pesos en menos de un mes con el tema de el boom de las energías renovables y de los autos eléctricos esa acción de doce mil pasó a costar ochenta y cinco mil pesos entonces si ustedes hubieran comprado una acción en marzo del dos mil veinte la hubieran aguantado un mes hubieran multiplicado su patrimonio por seis los que lo hicieron felicidades tuvieron un golpe de suerte y muchas personas se hicieron millonarias con esa baja en la bolsa esa volatilidad y ese aumento repentino pero ¿qué pasa con los que bien emocionados compraron en ochenta y cinco mil la acción? dijeron es que va a subir más porque ya subió de doce a ochenta y cinco y nos vamos hasta la luna y resulta que de ochenta y cinco empieza a bajar y llega a un valor de veintidós mil aproximadamente esa es la otra cara de la moneda los que compraron en ochenta y cinco y tuvieron que vender en veinticinco perdieron sesenta mil pesos en esa operación entonces la bolsa no te da nada garantizado la bolsa te dice ven al mercado haz tus análisis compra y vende cuando quieras y puedes ganar mucho dinero pero también puedes perder el dinero que inviertas es por eso que no vamos a tratar en esta sesión esos instrumentos porque los considero muy de alto riesgo y no considero bueno el invitarlos a que inviertan en ellos sin la ayuda de un profesional o sin tener cuando menos un perfil de inversionista definido vamos a llegar al tema del perfil de inversionista pero quedémonos con ese ejemplo de renta variable y criptomonedas pues mucho más un bitcoin hace tres años valía me parece que dos mil dólares mil dólares hoy vale sesenta mil es una locura lo que el bitcoin ha subido en cuanto a su valor son monedas digitales que funcionan a través de blockchain que es una tecnología de ciberseguridad es también muy volátil porque puedes ganar mucho dinero puedes perder absolutamente todo no vamos a hablar de esos instrumentos el segundo de los que les traigo de los que son muy seguros de los que están en México se llaman SOFIPOS sociedades financieras populares es todo esto que estamos viendo aquí lo llevamos en una asignatura que se llama derecho bancario y bursátil en la universidad nos hablaron un poquito de estas sociedades y de la banca tradicional pero pues no con un énfasis financiero sino jurídico entonces vamos a darle la vuelta a la hoja y vamos a estudiarlo desde el aspecto de dinero la SOFIPO significa sociedad financiera popular le entregas tu dinero a una institución financiera regulada por la comisión nacional bancaria y de valores y ella va a realizar préstamos en el caso de las SOFIPO a sectores populares que no tienen acceso a la banca tradicional y estas instituciones te van a dar un 10% anual por tu dinero ya es más que CETES ya es el doble ¿por qué? porque las SOFIPOS sí pueden llegar a quebrar puede ser que las SOFIPOS no cobren los créditos que tengan y se vayan a estado de insolvencia porque yo le puedo dar mi dinero a la SOFIPO ahí están 100 mil pesos para que me los cuides en un año regreso y me entregas 110 mil pero en ese año la SOFIPO mi dinero se lo va a prestar a más personas del sector popular y puede ser que no le paguen y la SOFIPO me va a decir ¿y de dónde obtengo tu dinero de vuelta? si no me pagaron me tengo que ir a quiebra como sucedió con Banco FAMSA en el año pasado ¿y qué vas a tener que hacer? pues acudir al seguro pro SOFIPO que es un seguro que si en caso de que la sociedad quiebre me regresan hasta 156 mil pesos eso es el monto asegurado que tengo recordarán la noticia de que Banco FAMSA se va a la quiebra y la gente que tenía sus ahorros tuvieron que acudir a un seguro no fue el pro SOFIPO fue del IPA del tema del seguro la protección al ahorro bancario que se encargó de restituirles las cantidades a todas las personas que tenían cuentas con Banco FAMSA ahí el seguro me parece que está topado a 2 millones y fracción de pesos si te excedías de eso tenías que ir al concurso mercantil y demás pero siempre hay seguros para estas inversiones el certificado de la tesorería que quiebre el país está muy difícil por no decir imposible que quiebre una SOFIPO es muy difícil pero posible y en virtud de este riesgo te dicen ok te voy a dar el 10 no soy tan seguro como CETES pero te doy el 10% y si me voy a la quiebra no importa te pago hasta 156 mil pesos de lo que tenías invertido conmigo entonces nos da cierta garantía de que meterle hasta 100 mil pesitos está bien y estoy protegido y no me va a pasar nada y voy a tener ese 10% anualizado y cuál es la tercera opción la banca tradicional ojo banca tradicional incluye a BBVA Santander a HSBC y los demás que ustedes me quieran recitar ¿por qué nada más estoy poniendo Hey Banco? porque todos los demás que mencioné no te pagan nada de intereses si tú tienes tu dinero en una cuenta de nómina de HSBC de BBVA no te está pagando absolutamente nada y si el banco tiene instrumentos como pagarés semanales o mensuales te va a dar el 2% anualizado no vale la pena ni ponerlo aquí Hey Banco ¿cuál es la diferencia? es una institución financiera como todos los bancos que mencioné pero que te pagan hasta un 6% por tener tu dinero con ellos tienen dos sistemas cuentas a la vista y una inversión mediante un pagaré el pagarés cada 7 días y te entrega el 6% anualizado y el saldo a la vista es como CETES lo tienes ahí disponible lo quieres retirar mañana en sábado en domingo en día feriado retíralo es tuyo pero al final del mes te sumo el saldo promedio y te voy a dar el 4% anualizado de lo que tengas en mi cuenta es una maravilla que yo pueda tener una cuenta de nómina tradicional y que esa cuenta me pague dinero por simplemente dejar ahí estacionado ese recurso con ellos colegas estos son instrumentos que podemos aprovechar de muchas maneras que podemos comenzar con los más seguros como son los certificados de la tesorería que podemos empezar por cambiar nuestra nómina tradicional a geibanco para que nos entregue aunque sea unos pesitos de rendimiento al mes y que después podemos transitar a una sofipo y decirle te dejo este recurso a un año y me entregas el 10% el año que viene más mi dinero obviamente estos recursos financieros que estoy señalando en pantalla no son los únicos pero son los más seguros los más regulados y los que más pagan al día de hoy hay otro tipo de plataformas va a haber mucho charlatán allá afuera que les va a ofrecer el 200% en un mes es que yo opero con bitcoin y gano muchísimo dinero entonces dame 10 mil y te lo multiplico si sabes hacer eso hazlo con tu dinero para que necesitas el mío no caigamos en esos engaños lo que les estoy poniendo en pantalla son instituciones reguladas por las autoridades mexicanas y que se hace todo mediante contrato que nadie les pida jamás dinero para invertirlo ustedes pueden crear su cuenta con su identificación con su RFC sus datos generales y la cuenta no la tiene nadie más que ustedes eso sí quiero ser muy claro porque no me gustaría que se entusiasmen con el tema de las inversiones y que rato vayan a caer en las manos de algún charlatán que les pida este tipo de información o inclusive dinero para poder supuestamente meterlos al mundo de la inversión tengamos esto en cuenta y seamos cautos estos medios existen los pueden buscar en internet de manera libre tienen sus páginas oficiales tienen su link a la CONDUCEP a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que vean su regulación y es totalmente seguro como estoy mencionando déjenme revisar un par de dudas que tenemos aquí desde la primaria siempre ahorré para comprarme un carro para ir a la universidad y nunca pude llegar al precio del carro excelente ejemplo compañero el tema de que ese automóvil costaba X el primer año está muy relacionado con la inflación porque al siguiente año costaba X más 4% y al siguiente X más otro 4% y así sucesivamente se iba creando una cuesta arriba a la cual yo nunca iba a poder llegar ¿por qué? pues porque yo estaba ahorrando a lo mejor en un instrumento que no me daba ese 4% anual y con el cual ni siquiera le ganaba la inflación ¿cuál es? ¿usted en cuál ha estado? ¿cuál es el que más recomienda? yo actualmente opero en todos los que les dije si yo recomiendo algo y les traigo algo es porque estoy precisamente en ese instrumento estoy en CETES en Sofipos bolsa de valores criptomonedas bancos tradicionales e incluso préstamos a personas a través de plataformas digitales las fintech de crowdlending que son fondeos colectivos en donde tú le prestas dinero a gente por internet y la intermediaria financiera que puede ser yo te presto dupla etcétera cobran por ti y te van depositando esos cobros mensuales más sus intereses yo estoy en todas esas plataformas ¿cuál es la que más le recomendaría abogada? obviamente la Sofipo la Sofipo es un instrumento muy seguro que te ofrece el rendimiento más alto que pueden ver en pantalla pero sin llegar al riesgo de bolsa de valores sin llegar a pues voy a comprar una acción y Dios quiera que no baje para que yo no pierda mi dinero el tema de bolsa ya te requiere un nivel de riesgo mucho mayor que ahorita vamos a llegar ahí y te requiere el tema de ser bastante fuerte para la cuestión de resistir las altas y bajas les platico mi experiencia en bolsa he estado en números rojos de haber perdido hasta el 20% del portafolio que invertí pero mi estrategia es a largo plazo entonces poco a poco se fue recuperando conforme se abrieron actividades aeropuertos instituciones y ya estoy en un más 20% entonces de lo que invertí he ganado un 20% pero en un año ese es un buen ejemplo en la bolsa podemos obtener anualizado un 20% de rendimiento o de ganancias si lo trabajamos con paciencia y con cabeza estudiando qué es lo que vamos a comprar Hey Banco es totalmente digital si es una plataforma que depende de Banregio pero que puedes abrir desde tu celular pueden abrir la cuenta el día de hoy pueden depositar el día de hoy y les puede empezar a generar esos rendimientos para el siguiente mes repito es una cuenta que yo utilizo y ahí les va mi secreto me depositan a mí la nómina honorarios o lo que sea y yo la mando directo a Hey Banco porque un día que eso esté en Bancomer que es mi tarjeta habitual de débito en donde me llega la nómina estoy perdiendo dinero entonces lo que hago es inmediatamente la paso a Hey Banco y así evito gastármela y evito estar perdiendo dinero porque BBVA no me da ni un centavo abran su cuenta de Hey Banco si quieren un consejo para iniciar abran la cuenta y métanle cien pesos todas las inversiones que les estoy poniendo en pantalla ahí les va el secreto y esto no lo puse en la presentación pero qué bueno que lo mencionamos la gente tiene este pensamiento de que las inversiones son para gente rica y para patrimonios de cien mil doscientos mil un millón de pesos colegas CETE se abre con cien pesos SOFIPOS con cien pesos banca tradicional con lo que quieran y bolsa de valores con mil pesos no hay ya límites ni pretextos en cuanto a información ni en cuanto a recursos para no invertir las inversiones están al alcance de todos y si hoy lo estamos presentando y estamos hablando de montos tan bajos los invito a que puedan acudir a la que quieran y experimenten ustedes mismos experimenten cuánta cantidad les da ingresando X cantidad son totalmente seguras se los garantizo no tendría por qué venir a comentarles aspectos que no he revisado y experimentado yo mismo llevo más de dos años invirtiendo entonces no hay ningún problema usted podría darnos una asesoría personalizada para invertir claro vamos a pasar al siguiente punto para que podamos definir eso y es un ejercicio que podemos hacer de manera autónoma pero claro que sí la cuestión de cómo voy a crear mi portafolio de inversión va a estar relacionado con tres aspectos riesgo plazo y retorno esperado riesgo cuánto de mi dinero que estoy invirtiendo estoy dispuesto a perder si sucede la peor de las circunstancias platicábamos que CETES te presenta obviamente un porcentaje muy pequeño de interés porque el riesgo es bajísimo a mayor riesgo mayor porcentaje de rendimiento les tienen que entregar la SOFIPO oye te doy el doble de CETES pero no soy gobierno federal soy un banco y puedo perder dinero y puedo quebrar es difícil porque soy un banco pero sí puedo quebrar entonces te doy el 10 para que veas que ese riesgo te va a llevar a una mayor ganancia y banca tradicional yo soy banco de los grandes ya establecido soy el señor HSBC y yo no te doy nada deja aquí tu dinero en tu cuenta de dómina en tu cuenta de débito va a estar segura no vas a perder dinero no lo vamos a jugar con él no lo vamos a invertir pero pues no te pago nada y llega Hey Banco este neobanco que aparece hace unos dos años y dice yo sí te doy yo soy de Banregio vente conmigo y te pago el 4% nada más por tener tu dinero ahí lo puedes sacar cuando quieras pero pues como es disponibilidad diaria y como es riesgo muy bajito porque soy un banco de los grandes que nada más te doy el 4% que es lo mismo que CETES ok o el 6% si quieres invertir en un pagaré a una semana ¿por qué Hey Banco me da 4% con mi dinero diario y me da el 6% si lo dejo una semana por el segundo factor que se llama plazo entre más tiempo deje yo mi dinero en la inversión más rendimiento me tienen que dar nos regresamos a la SOFIPO la SOFIPO financiera sustentable cubo financiero supertasas esas tres que vimos en pantalla me van a dar hasta el 10% si lo dejo un año si yo lo dejo un mes me van a ofrecer el 5% anualizado si yo lo dejo seis meses me van a dar el 8% anualizado si lo dejo nueve meses me van a dar el 9% anualizado quiero el 10% tengo que dejar mi dinero parado un año para que al final del plazo yo recupere mi 100% más el 10% de interés caso práctico tengo 100 mil pesos y no los voy a ocupar este año son para mi boda el año que viene lo dejo abajo del colchón para que pierda valor se lo dejo a Bancomer para que se quede ahí nada más y verlo como ahorita son 100 y en un año son 100 igual pues no me voy a una Sofipo y le digo oye te dejo 100 mil pesos a plazo de un año ¿cuánto me das? 10% yo te regreso 110 mil pesos en 365 días órale ese dinero no lo puedo tocar porque ya lo dejé comprometido un año pero el precio de ese plazo es ese 10% anualizado solo para que se den una idea si ustedes lograran reunir colegas la cantidad de 2 millones de pesos y lo guardan en una Sofipo le pueden pedir a la Sofipo que les dé ese 10% anual ¿cuánto es el 10% de 2 millones? 200 mil pesos ustedes le pueden decir a la Sofipo no te guardas mi dinero todo el año o sea es Gandaya te voy a dar 2 millones de pesos pero me vas a pagar mensualmente ¿y cuánto me va a pagar? aproximadamente 20 mil pesos para cerrar números si ustedes quisieran una pensión mucho mejor que lo que vamos a conseguir la mayoría en el IMSS se juntan sus 2 millones de pesos y los meten a una Sofipo ¿por qué? porque si logran esa cantidad les van a estar pagando cada mes sus 20 mil pesos y acaba el año aquí están tus 2 millones no, quédatelos quédatelos y el año que viene me vuelves a dar 20 mil pesos cada mes ustedes logran generar ese patrimonio de 2 millones y se vuelve una máquina de dinero infinita que de aquí hasta que ustedes quieran les va a pagar 20 mil pesos mensuales sin tocar la inversión inicial de 2 millones vean la magia del dinero que les comentaba al principio ¿por qué soy siempre yo el que le da dinero a los bancos? puede ser al revés y con este ejercicio queda demostrado que la educación financiera me puede ayudar a alcanzar esta tranquilidad y esta estabilidad que estábamos buscando desde hace una hora desde el principio del webinar y el tercer punto es el retorno esperado a lo mejor mi perfil de riesgo es alto porque no es lo mismo el perfil de un joven de 25 años de 28 años solteros sin hijos con un trabajo que apenas está empezando su vida laboral a una persona de 60 años ya a punto de retirarse el joven te va a decir arriesgalo si pierdo 10 mil ahorita no pasa nada porque la expectativa es que esos 10 mil se conviertan en 20 mil en 6 meses mételo a bitcoin mételo a criptomonedas a bolsa de valores riesgo máximo para retorno esperado máximo porque no me vas a dar el 10 anual porque estoy metiéndole toda la carne al asador con el riesgo máximo para que me des retornos mucho mayores los que compraran Tesla un ejemplo bien claro pudieron meter esos 12 mil a financiera sustentable a una Sofipo y en un año les iban a entregar 12 mil más mil 200 pesos no yo me arriesgo y compro Tesla y en un mes esos 12 mil se volvieron 80 mil golpe de suerte retorno esperado máximo sobre riesgo máximo porque igual lo pudieron haber perdido no fue así que bueno pero es para que nos demos una idea si yo tomo estos tres factores voy a poder definir qué portafolio es el que más me conviene tengo un perfil conservador me voy a CETES me voy a Sofipos a una cuenta en Geibanco porque me da poquito pero mi dinero no corre peligro soy moderado tengo 30 y tantos años no estoy tan mal ya tengo mi fondo de emergencias va la mitad a instrumentos seguros la mitad a instrumentos volátiles vamos a echarnos un volado la mitad de mi patrimonio voy a tenerlo en cosas que me den confianza y la otra mitad a bolsa a criptomonedas a préstamos personales cosas que no sé si me van a multiplicar mi dinero por dos me lo van a mochar a la mitad pero ojalá que sea para bien va a ser muy difícil que pierdan todo su dinero en las inversiones colegas no tengamos ese miedo o esa idea de que voy a invertir y lo voy a perder al día siguiente no es así tendría que pasar algo extraordinario para que aconteciera una pérdida total del patrimonio pero definamos estos tres y si va a ser el primer acercamiento que ustedes tienen con inversiones les recomiendo que sean con los más suavecitos los más tranquilos los regulados los que les ofrecen un porcentaje ya definido desde el inicio porque así ustedes ven como crece su dinero y no sienten el peligro o esa adrenalina de estarlo arriesgando en otro tipo de instrumentos entonces definamos estos tres aspectos cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir el dinero lo necesito mañana en un mes en un año en cinco años y cuánto espero obtener qué quiero el 10% pero pues soy muy miedoso para meterle a las inversiones voy a una Sofipo no yo quiero más dinero quiero el 20% y no me importa arriesgarlo vámonos a bolsa a criptomonedas a otro tipo de instrumentos que me den ese potencial de muchísimo dinero pero que también estoy consciente que lleva el riesgo ok con eso damos por finalizada la presentación que tengo para ustedes me gustaría saber si existe alguna duda algún comentario y pasar por ahí con el compañero que solicitó el plantearnos unas cuestiones por ahí de interés alguien que quiera participar no está por ahí entonces el compañero me parece que era déjenme ver su nombre porque ya ni me acuerdo Juan Aguilar aquí está sí creo que listo listo ahí está ya me escucha licenciado sí a la orden qué tal buenas tardes a todos este pues antes que nada ya es el segundo webinar que tomo contigo te lo agradezco muchísimas gracias y voy a tratar de hacer lo posible porque cada webinar que tú proporciones estar aquí al pie del cañón porque me fascina tu tema me fascina el área fiscal me encanta lo que tenga que hablar con el dinero lo que tenga que ver con los recursos entonces muchas gracias por este segundo webinar que es excelente como el primero y este pues bueno para todos los demás pues todos estamos aquí somos abogados y y creo que pues algo en común nos unió a todos yo no demerito todas las especialidades de la abogacía ya sea civil ya sea mercantil ya sea familiar ya sea penal lo que sea sin embargo a mí una que me fascina en especial es el área fiscal me encanta muchísimo me apasiona me llena muchísimo el área fiscal si bien hay áreas muy remuneradas como lo es el penal aprendí algo de uno de mis profesores entrando casi a la carrera y es que cuando uno tiene dinero hay que cuidarse de los ladrones y él decía que uno de los ladrones de tu dinero es la hacienda es hacienda es el fisco dice toda la vida vas a tener que estar protegiendo tu dinero y tienes que aprender cómo protegerlo en ese momento a mí el fiscal me empezó a apasionar y me empezó a gustar muchísimo porque toda la vida voy a tener que estarle dando dinero al fisco hacienda y entonces yo creo que tenemos que saber como abogados que si no dominamos esta área toda la vida por muy bien que percibamos vamos a estarle regalando dinero al gobierno esa es una realidad y tenemos que aprender cómo defender y es un concepto que quiero compartir con todos y con esto termino primero que nada pues debemos perder el estatus uno sabe qué es lo que quiere en la vida si uno quiere aparentar toda la vida tener el título pero estar con los bolsillos vacíos pues es su decisión pero la realidad de las cosas es que a veces una persona que tiene un negocio o que tiene un comercio o que tiene una inversión percibe mucho más que nosotros como profesionistas entonces hay que perder un poquito el estatus y saber qué es lo que queremos queremos el moño y la corbata o queremos esa libertad financiera y esa tranquilidad de saber que nuestros recursos están entrando todos los días como si fuera agua y este es el concepto que les quiero compartir el primero es cuánto ganas el segundo es cuánto te pagan y el tercero es cuáles son tus ingresos cuando a mí me hicieron estas preguntas me volaron la cabeza porque cuando me preguntaron cuánto ganas yo decía no pues gano 20 mil pesos y me preguntaron y cuánto te quedan de esos 20 mil pesos yo dije ah caray no me queda nada entonces no estás ganando eso es cuánto te están pagando pero no es cuánto estás ganando lo que tú ganas es lo que te queda después de haber pagado todo lo que todo lo que ingresaste y me preguntó algo y me dijo tienes tarjetas de crédito sí dice lo más probable es que entonces no estés ganando ganando nada me abrió el cerebro ese profesor bueno entonces cuánto ganas es lo que te queda después de que ya gastaste y eso lo puedes utilizar y una cosa es cuánto te pagan y otra cosa es cuántos son tus ingresos porque tus ingresos pueden venir de tu pago pero también pueden venir de una actividad comercial también como el abogado dijo pues pueden venir de tus regalías pueden venir de tus inversiones pueden venir de donde sea esos son tus ingresos que no es lo mismo a cuánto te pagan y no es exactamente lo mismo a cuánto estás ganando cuando yo entendí eso dije si toda la población supiera esto sabría que muchos no estamos ganando esa es la realidad y la pandemia vino a celebrar este proceso lo que lo que estaba oculto lo vino a sacar a flote entonces yo les dejo esas tres para ya dejarle paso al abogado no es lo mismo cuánto ganas no es lo mismo cuánto te pagan y no es lo mismo cuáles son tus ingresos y para todos tienes que aprender a defenderlos el derecho fiscal es esa parte que te enseña cómo cuidar tu dinero de manera legal muchas gracias abogado por el espacio que me brindó lo felicito nuevamente no gracias colega siempre muy oportunas sus intervenciones y gracias por sus palabras por aquí nos preguntan en su experiencia la mejor inversión es en Sofipos es la más segura con el rendimiento más alto por decirlo si quieren transparencia en cuanto cuál es la que más me ha dejado en porcentaje de utilidades bolsa y criptomonedas pero es lo mismo el riesgo es altísimo cuál es la más estándar y la que obviamente conservo por mi perfil que no es tan arriesgado las Sofipos para iniciar les recomiendo enteramente las Sofipos entonces sería la mejor inversión para una persona que se está acercando a las inversiones por primera vez y desea un instrumento seguro y nos comenta Miguel Pérez las ganancias de los comercios ambulantes es más ambulante que el pago de una profesión sí es justo lo que lo que comentábamos perder el glamour en cuanto a pensar que por tener un título profesional de una cédula es garantía de algún tipo de ingreso o de ganancia mensual o de un estatus social no es así hay que trabajarlo como todo y hay que buscar esa diversificación no porque seas abogado consultor y aparte tengas un negocio de comida eres menos abogado al contrario eres financieramente más estable no tengo que comprobar de dónde es ese dinero que voy a invertir compañera Lilia qué excelente pregunta y les cuento la historia el tema de las inversiones nace precisamente en la búsqueda que yo tenía en el derecho fiscal de cómo poder explotar esta necesidad que los inversionistas tenían de encontrar un consultor fiscal porque en México a la fecha hay muy pocos que te saben calcular impuestos por criptomonedas porque en México ni siquiera está definido qué tipo de activo es una criptomoneda hay muy pocos que te saben llevar declaraciones por préstamos personales en fintech en plataformas electrónicas y de ahí nace esta necesidad de empaparme del mundo financiero porque me lo estaban demandando inversionistas dime cómo pago mis impuestos el acercamiento que yo tuve comprobar de dónde vienen los ingresos para invertir si es necesario yo no puedo llegar a HSBC a Bancomer con 100 mil pesos en efectivo y estar tranquilo porque el SAT no me va a revisar arriba de 15 mil en efectivo ya sabemos que es un tema de alerta roja entonces para las inversiones obviamente hay un régimen fiscal si yo obtengo intereses dividendos rendimientos ganancias por enajenación de acciones tengo que tributar en otro régimen tengo que presentar declaraciones mensuales semestrales o hasta el anual dependiendo el tipo de inversión del que estemos hablando si es necesario comprobar el origen y lo más recomendable obviamente es si tienen dinero guardado en efectivo no lo metan de golpe realicen algún tipo de transición en el que se empiecen a gastar el efectivo y esa nómina que van percibiendo o ingresos que ya estén bancarizados sean los que destinen a sus inversiones porque si no hay que comprobarlo al hacer la inversión a menos que sean montos muy escandalosos y la financiera o el banco les pregunte de dónde vienen pero si es recomendable tener el sustento de que ese dinero ya pagó impuestos los porcentajes de los rendimientos que nos habló ya son netos o son descontando la retención de ISR otra muy muy buena pregunta porque en cuanto a el ISR las OFIPOS y las cuentas de ahorro están exentas hasta por 156 mil pesos es decir todo lo que yo esté generando de rendimientos en estos dos tipos de inversiones no pagan impuestos CETES la tasa del 4% si es más o menos real porque es fluctuante la van adecuando cada mes según las tasas de Banxico entonces es una referencia si pagan ISR la mayoría de las inversiones pero en cuanto al tema de las OFIPOS y las inversiones en cuentas de ahorro están exentas según el propio artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta es la NIF C22 la que nos habla del registro de criptomonedas aquí el compañero Raúl García nos está ya hablando de un aspecto contable la norma de información financiera C22 no tenía conocimiento de la misma para el tema de registro gracias por la aportación compañero ¿alguien más tiene alguna duda algún comentario si quieren hacer uso de la voz pueden encender sus micrófonos sin ningún problema yo licenciado buenas tardes buenas tardes primero felicitarle por la presentación y pues creo que es muy buen punto tocar la cuestión financiera porque los sábados efectivamente no nos enseñan la lógica económica creo en la universidad no sé si pudiera hacer algún comentario acerca de los fondos de inversión porque por ejemplo en ese punto tengo entendido que si es una inversión en bolsa pero es a través de intermediarios por ejemplo los bancos ofrecen ese tipo de opciones si hay alguna o qué beneficios pudiera generar o si realmente pudiéramos hacerlas a un lado como opción de inversión en lugar de las que aquí nos ha expuesto gracias gracias abogado efectivamente existen bancos o instituciones incluso las de seguros GNP incluso las mismas apores que nos dicen déjame tu dinero y yo lo invierto estos fondos de inversión que son son bolsas grandotas en donde una institución mete diferentes instrumentos 20% de CETE 50% de bolsa en acciones nacionales 30% de acciones internacionales y demás qué ventaja tienen ninguna qué desventaja tienen que te cobra comisiones y que un tercero decide por ti en qué invertir y no siempre toman las mejores decisiones yo la descartaría totalmente porque soy de la idea de no dejar que nadie decida en qué se invierte mi dinero y eso es un fondo yo no me me voy a preocupar en investigar ahí va mi dinero Sura Bancopel que también es una una Afore y que hace este tipo de inversiones Actinver BBVA mételo a tu fondo que invierte en dólares y en temas de CETES y en temas de acciones y el rendimiento que salga ojalá sea positivo hay muchas ocasiones en que ves tu balance mensual y perdiste dinero porque las inversiones que ellos eligieron están diversificadas y traen como taco campechano de lo que ellos quieran entonces mi recomendación es ser autodidactas con el tema de nuestras finanzas personales y nosotros mismos tomar la decisión de en qué instrumentos lo vamos a depositar no dejárselo al arbitro de un fondo de inversión porque repito no son los más capacitados ni tienen una bola de cristal para decidir no nada más por mí sino de los cientos o de miles de personas que vayan a dejarle su dinero no todos pueden manejar el mismo perfil entonces no no la recomiendo sí compañero Raúl García levantó la mano sí bueno de hecho era para comentarle ya ve que nos dijo que las OFIPOS y justamente las aportaciones de ahorro no retienen el impuesto de ISR sin embargo verdad cabe mencionar para mis compañeros es que como estudio contabilidad bueno contaduría que sí ayuda verdad justamente dejar tu dinero en lo que son las cuentas de ahorro del banco para cuestiones de ISR en lo que vendría siendo las deducciones personales en caso de la declaración anual y esa ayuda también para el pago de impuestos que requiere a favor a la persona o sea menor muy bien compañero justamente hay estrategias financieras que convergen en el mundo del derecho las finanzas y lo contable un ejemplo perfecto serían los PPR los planes personales del retiro que no solamente me van a generar un rendimiento a mi dinero un interés sino que también son deducibles para efectos de la declaración anual y esta aportación que nos hace el compañero Sergio Raúl también es muy oportuna ya sería otro paso más allá el hablar de beneficios fiscales o planeaciones fiscales con estos aspectos que mencionan en el cual repito mezclamos las finanzas y la contabilidad pero muy buen aporte muchas gracias compañero Raúl compañero Miguel Pérez ya lo escuchamos bueno no nada más este no de hecho nada más ahora sí que estoy de escuchándolos no este me imagino que debe haber apachurado un ícono sin querer ah no se preocupe no hay ningún problema bien si ya no tenemos ningún otro comentario si nada más me salió de solicitar la palabra de alzar la manita pero no se preocupen si no hay otro comentario nada más que resolver les agradezco su asistencia es